¡Hola! Lo que estás a punto de ver es un stream resubido de mi canal de Twitch, en donde todos los días reaccionamos a Naruto. Luego de que finalice cada stream, las reacciones se subirán a este canal, así que te invito a que te suscribas y actives la campanita. También las reacciones sin censura y con audio original se subirán a mi Patreon. Cabe recalcar que Patreon es una plataforma paga, por lo cual las reacciones se subirán primero a Patreon y luego a YouTube. Todo lo recaudado económicamente será para mejorar la calidad de contenido para ustedes. Sin más que decir, los dejo con el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está lleno de sangre. Oh. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Tazuki! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 Hasta que resucite ¡Ah! Gracias por ver el video. 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 Oh... ¿Qué? ¿Qué? Con la lluvia... ¿Qué? No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. ¿Qué? Oh... 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 Mira Lo solucionó rápido Ay, como lo mira Ay Qué lindo capítulo Con lindos recuerdos O sea, recuerdos de verlos a ellos Porque hace mucho no Va, desde la muerte de Sí, desde la muerte de Conan Ya no lo habíamos visto Qué lindo volver a verlos Ay, me encantó el capítulo Re lindo el capítulo Re sentimental también Hermoso Ocupado Haciendo cosas productivas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hum! He's not in foccused No, las cartas 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 Hablar No, las cartas 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 Las cartas No, 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 las cartas Las cartas No, 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 las cartas Las cartas No, las cartas No, las cartas ¡No! ¡Puto, puto, puto, puto! ¡Todos! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, todos! ¿Qué hubiera sido si estos dos escapaban y quedaba... No, si mataban a Conan y estos dos quedaban juntos... ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido? Yo creo que salían corriendo y... ¡Un cunai por la espalda! ¡Seguro! ¡No! Y ahí es cuando Nagato quedó traumado de por vida. En ese mismo instante... ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡No! ¡Pero de naranja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Gol! ¡Tremendo! ¡Uf! ¡Uf! ¡Sí! Exactamente es el nacimiento de los Akatsuki. ¡Gol! Igual tan eterno no fue porque... Murió. ¡Pero! Pero... Muy bueno. Me gustó. Me gustó, me gustó. Es la mejor parte. Es la mejor parte. Si Abito no hubiera matado a Liliana, a Akatsuki, ellos hubieran llegado a ayudar igual. Sí, nada que ver. Todo es culpa... Todo es culpa de Obito. ¿Para qué quedo vivo? Bueno, no. No todo es culpa de... No, todo es culpa de Danzo. Todo es culpa de Danzo. Deilo todos. Todos tienen culpa. Todo es culpa de Danzo, de Hanzo, de Kanso, de... De Obito, y de Madara, y de... De ellos. No fiques pesadinha, calma, amor, no se es polla. No fiques pesadinha, calma, amor, no se es polla. Você é tipo Vanu. En casa é gostosinha. Vas fora fa su vergonha. Vas fora fa su vergonha. Tuti, 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 tuti. Quero veis. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.